Hola amigos de las redes sociales, soy Evelyn y estoy aquí en el Centro Comercial Victoria Megachop TV con espectaculares descuentos. Tenemos el masajeador, relaxo, un masajeador espectacular para quitar el estrés, el cansancio, para la celulitis, para la placidez, para aliviar dolencias musculares, mejorar la circulación, lo podemos trabajar con gel, aceite, crema, cinco accesorios diferentes, varias velocidades y está un espectacular descuento. Así que acércate y aprovecha todos los medios de pago aquí en Victoria.